no, pero ahorita todavía que comete el error que comete el error no es que estaba jugando que comete el error ahorita que empieza la clase desciéndese ahorita desciéndese ahorita ya a ver hijitos bien el tema que vamos a avanzar mañana voy a terminar es producto cartesiano ok bien, este tema es súper fácil siempre y cuando atiendas la clase listo sospechoso tienes tu mérito papá, excelente primero, ¿no? listo, sospechoso conmigo ya ya, listo confesado ya, al instante no, no, hijito, no no, no, papá espera ya ya, espera ya ya, ya tienes tres méritos este amigo, ya no, no, no ya, ya, ya no, ya, ya no, ya, no, hijito ya no las reglas no, no, lo siento lo siento reglas son reglas no sé no sé no sé no sé reglas son reglas ya hemos hecho no, no, ya, ya listo bien cuento hasta tres guardan silencio y empiezo a explicar ya también hay varios castigos si no entienden ya, bueno ya empezamos uno dos tres a ver escuchen queridos niños aquí hay un signo que me dice iguales ¿ok? ¿quiénes son iguales? entonces esto hay que darnos cuenta para resolver fíjate aquí este valor tendrá que ser igual a este valor así, ¿ve? estos son iguales estos son iguales no siéntate por favor ya ya sí, ya ya aquí tiene su mérito ya me avisó ya bien entonces ¿quién? Arely está muy bien todos están cayendo ahorita eso es verdad Arely atrás de la herramienta mira listo no, no dime ya están jugando chupando ya retúo la gente Marcos están jugando chupando qué cosa ya listo ya papá ya así así despacio ya listo Benjamín está ¿cómo se llama? está con cartas su lápiz Benjamín está jugando con cartas ya listo bien van a van a mover varios listo ya ahora sí cuento de tres ya cuento de tres y me siguen teniendo sus sus agendas ya listo dime papá sí ya 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 cuando 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 no tiene su agenda qué demérito es bueno cuando no tiene su boletín conversar cuando no qué número de demérito es cuando no trae materiales el 10 ya ahí está en falta ahí está la moneta ya ya Jimena no ya no acá va a caer todo no por eso que no trae materiales bien ahora sí ya a ver no no ya no siente está todo siente 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 bien ya cuento hasta tres ya cuento hasta tres empiezo no ya no siente cuento hasta tres empiezo uno dos tres a ver les dije que estos deben ser iguales entonces no ya no ya no hijo ya no ya no tres p debe ser igual a veinte veinte eso dice ahí estamos bien también por ese signo de igualdad aquí veo que esto debe ser igual a dos k menos uno eso lo escribo acá diecisiete debe ser igual a dos k menos uno dime benjamín ya está bien papito está bien ya 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 reglas ya reglas son reglas por si acaso estos niños son sospechosos no están todavía siendo sancionados al único que no ha tenido materiales él sospechoso tiene la oportunidad de borrar pero no ponerte temer ya ya benjamín está siendo muerto ya benjamín ya 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 siéntate papá hijo siéntate ya ya vamos a avanzar hijito ya para terminar ya para terminar dime hijita por eso se comportan bien al final de la clase yo voy a revisar y borrar si se han portado pero si han caído en falta nuevamente su demérito ya dime hijito lindo dime 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 quien ya otro sospechoso ya dime hijita que faltó claro mérito se comportan bien claro ya ahora si voy a avanzar ya no ya no ya no me extraen acá el número 7 como va a pasar al otro lado y sería 27 ahora si y el 3 como va a pasar ¿cuánto sería? 9 9 ahora si ahora si muy bien ahora en este caso el 1 como va a pasar 18 ya y aquí baja a dividir 9 ahora ¿qué nos está pidiendo a Yara aquí hijitos lindos? 2 por 2 por 9 claro 2 por 9 más 3 por 9 entonces aquí tengo 18 más 27 27 entonces la respuesta sí sí perdón perdón me he equivocado ahora sí 27 entonces la respuesta 25 15 45 45 creo 45 la respuesta ya ahora sí calladito deben copiar cuidado con lo que hacen bulla ya no me hable más hijitos ya no ya no 20 ya no ya no papito ahí ya tienes tu mérito dime ahí no más ya no más bromas bien habiendo explicado a ver hijito lindo a ver mira sean los conjuntos ese y sean los conjuntos no ya me has avisado ya me has avisado ya ya me has avisado ya 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 hijito ya 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 me has avisado ya ya a ver hijitos para terminar bien mira la multiplicación ya saliendo contesta afuera 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 ya mire hijito lindo lo que se hace aquí es combinar primero combinamos dos con tres así ve después cuatro dos con cinco el número dos se ha hecho amigo del otro equipo está muy bien igualito el cuatro también tiene que hacerse amigo con el otro equipo mira ahora cuatro con tres así se resuelve esto ya y ahora no sean chismos dejen de escuchar acá escúchenme a mí ahora cuatro con cinco ya a quién le toca ser amigo ahora al seis ahora seis con tres y a quién le toca sí un ratito papito esto me termino y lo voy a pasar a mí a ver y seis con cinco ya copien ahí me voy a quedar ya no hago más clase ahí nomás no hay tarea no he terminado